No quiero saber ya nada de ti Estoy volviendo a la calle con los mí Dándome cuenta de todo lo que perdí Pensando de nuevo en el número pi Mientras se vacía la otra día ni Ni me metas ahí, no confundas maní con maíz Mi amor, te amé, también tú matí Por suerte me salvé fue a mí Y que bafo me, da que bafo qué Si el mundo lo hacemos tú y yo, llámalo pecado, pero sí Pica pa' dos, tu bocado y el mío Que de hambre se mueran ellos escondidos de mí Fumando, escuchando mis letras ángeles con Dios No me hagas reír, o mejor, claro que sí Que era muy feliz, esa mentira casi que me la creí Pero escucha como camino este beat Si me vieras en vivo con el feeling con que sonrío Y le saco la shit Y todo se vuelve a lavar La ropa prestada, la cama la fe Las ganas de más, la mala mía La mala tuya, qué, hasta la mamá Y todo se vuelve a lavar La ropa prestada, la cama la fe Las ganas de más, las ganas de más La mala tuya, qué, hasta la mamá No quiero saber ya nada de ti Estoy volviendo a la calle con los mí Dándome cuenta de todo lo que perdí Pensando de nuevo en el número pi Mientras se vacía la otra día en mi Tal vez vuelva hacia ti Sin que me digas papi Será pa' partir el pastel y después partí Ya tuve el tupe de tapa con tu pelo el tapí Ya tú para mí Pasaste la piel al lapis Anda di que te perdí Andaré con otra aprendiz Que cree poder con el rap Y todo lo que le da sentido a que siga yo aquí Pero... No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No, no, no No me hagas reír Mejor, claro que sí Que era muy feliz Esa mentira casi que me la creí Pero escucha como caminó este beat Si me vieras en vivo con el feeling con que sonrío Y le saco la shit Todo se vuelve a lavar La ropa prestada, que mala fe La mala mía La mala tuya, qué, hasta la mamá Y todo se vuelve a lavar La ropa prestada, la ropa prestada Es como la fe Las ganas de ma' La mala mía La mala tuya, qué, hasta la mamá Y todo se vuelve a lavar La ropa prestada, que mala fe Las ganas de pan Las ganas cuidando Cuando tú ya, qué, hasta la mamá